BUENO, AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO. VAMOS A RESOLVER EL PRÓXIMO CONFLICTO QUE SE PRESENTE HOY, Y LO VAMOS A RECIBIR CON ESTA CITA DEL POETA LIBANÉS KALIL GIBRAN, QUE DICE, LA LACTANCIA MATERNA ES UN VÍNCULO DE AMOR ENTRE LA MADRE Y SU BEBÉ. PERFECTO SENTIDO HACE ESO, ¿VERDAD? VENO, QUE PASEN LOS LITIGANTES. ELLA ESTÁ CELOSA DE MÍ, PORQUE YO LE DOY LECHE A LO QUE ELLA MÁS QUIERE. YO NO VOY A PERMITIR QUE ESTA MUJER VENGA A ROBARSE MI FAMILIA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES, DECTORA POLLO. CAROLINA, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. DIME QUIÉN ES SANDRA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CONFLICTO. DOCTORA, SANDRA ES MI HERMANA Y YO LA DEMANDO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, QUIERO QUE ME DÉN 9000 DÓLARES. CUÉNTAME CUÁMOS SON LOS HECHOS DEL CASO. BUENO, DOCTORA, YO VIVÍA EN COLOMBIA, NENÍA MI BEBÉ DE SEIS MESES. ME SEPARÉ DEL PAPÁ DE MI HIJO PORQUE ERA UNA TARBÁN, UN GROSERO, ME OBLIGABA A TENER SEXO CON ELLA, CON EL, PERDÓN. Y, PUES, NADA, YO NO TENÍA DINERO. EN ESE MOMENTO MI HERMANA TUVO A SU BEBÉ, LLE NACIÓ PREMATURO DE 7 MESES, Y CUANDO YO LE CONTÉ MI SITUACIÓN ME DIJO QUE ELLA ME DABA TRABAJO, QUE ME VINIERA PARA ACÁ Y QUE LE AYUDARA A TENER A SU BEBÉ A CUIDARLO, QUE ME CONTRATABA COMO EMPLEADA DE SERVICIO DE SU CASA. ME CONTRATÓ POR 12 MESES, QUE ME IBA A PAGAR 1000 DÓLARES MENSUALES, PERO A LOS 3 MESES ME SACÓ COMO UN PERRO DE SU CASA Y ME DIJO QUE NO ME VA A DAR NINGÚN DINERO. Y YO DEJÉ A MI HIJO TIRADO EN COLOMBIA PORQUE ELLA NO ME DEJÓ TRAERLO, ME DIJO QUE ELLA NO TENÍA ESPACIO, OSEA, AHÍ SE NOTA LO BUENA HERMANA QUE ELLA ES. PRIMERO ME CONTRATÓ COMO EMPLEADA DE SERVICIO QUE YO NO TUVE PROBLEMA, PERO ADEMÁS NO ME DEJÓ TRAER A MI HIJO Y YO AÚN ASÍ ME VINE AYUDARLE CON SU BEBÉ PORQUE YO SABÍA QUE ELLA NECESITABA Y ELLA NECESITABA COMO NO LE BAJA LECHE PORQUE ES UNA AMARGADA Y TODO SE LE CORTA. OK, ENTONCES, ¿Pero POR QUÉ TE CHOÓ? ¿CUÁL FUE EL PROBLEMA? ¿POR QUÉ ROMPIÓ EL CONTRATO? PUES, DOCTORA, ES QUE ELLA ES UNA CELOSA ENFERMIZA, ESTÁ LOCA, TIENE PROBLEMAS GRAVES DE INSEGURIDAD. YO AMAMANTABA AL BEBÉ PORQUE EL BEBÉ SUFRE REFLUJO, EL BEBÉ TIENE PROBLEMAS GÁSTRICOS, ELLA INTENTÓ DARLE TODAS... Y ELLA NO PODÍA AMAMANTAR. NO, DOCTORA, NO LE BAJÓ NUNCA LECHE POR ESO, PORQUE ES UNA AMARGADA, TODO SE LE CORTA. Y YO EMPECÉ A AMAMANTAR AL BEBÉ. EL BEBÉ EMPEZÓ A PONERSE SÚPER LINDO, DOCTORA. EL PEDIATRA MISMO DIJO QUE ESTABA SUBIENDO DE PESO, QUE ESTABA BIEN, QUE SE ESTABA RECUPERANDO. Y ELLA EMPEZÓ CON CELOS, CON EL MARIDO, CON EL BEBÉ, EMPEZÓ A DECIR QUE ES QUE YO NO LA DEJABA TENER EL BEBÉ, Y ESO ES MENTIRA. OBVIAMENTE EL NIÑO SE APEGÓ A MÍ PORQUE YO ERA LA QUE LO ALIMENTABA, PORQUE ADEMÁS ELLA NUNCA ESTÁ. SALE CUANDO EL BEBÉ ESTÁ DORMIDO, LLEGA CUANDO EL BEBÉ ESTÁ DORMIDO, EL BEBÉ TODO EL TIEMPO ESTÁ CONMIGO, SU MARIDO TODO EL TIEMPO ESTÁ EN LA CASA PORQUE NO TRABAJA, ES UN VAGO, SE LA PASA VIENDO TELEVISIÓN, PERO YO YA NO LE PODÍA DECIR NADA AL MARIDO, SI YO MEDIO LO VOLTEABA A MIRAR O ÉL ME MIRABA A MÍ, ELLA ARMABA UNOS SHOWS Y UNAS PELÍCULAS QUE... PUES YA SE ESTABA PASANDO CON LOS DOS. Y YO, LA VERDAD, LLEGÓ UN MOMENTO EN QUE YA LE DIJE QUE NO ES... NO SOY SU EMPLEADA DE SERVICIO SOLAMENTE, SINO QUE SOY SU HERMANA. Y NO, PUES SE PUSO PEOR, ME TRATÓ HORRIBLE, Y AHÍ FUE CUANDO ME SACÓ A PATADAS DE SU CASA, Y YO NO CONOZCO A NADA DE ACÁ. OK, DIME CUÁL FUE EL EVENTO QUE CULMINÓ TODA ESTA SITUACIÓN. PUES, DOCTORA, YO ESTABA AMAMANTANDO AL BEBÉ, Y ELLA LLEGÓ TEMPRANO, Y ENTRÓ COMO LOCA, LLEGÓ COMO LOCA, USTED LLEGÓ COMO LOCA, COPIÓ AL NIÑO COMO SI FUERA UN TRAPO, ME LO ARREBATÓ, YO ESTABA AMAMANTANDO EL BEBÉ, SU ESPOSO IBA PASANDO EN ESE MOMENTO POR AHÍ, Y ELLA ME ARREBATÓ EL BEBÉ, Y ME SACÓ, DICIENDO ME ZORRA, P***, DE TODO LO QUE SE LE OCURRIÓ, Y ME SACÓ A LA CALLE, NO ME DEJÓ NI SIQUIERA SACAR MI ROPA, ME DIJO QUE NO ME IBA A PAGAR. ELLA CONTRATÓ UNA SEÑORA, ADEMÁS, DICE QUE DE NIÑERA, PERO MÁS BIEN ERA COMO DE CHISMOSA, Y LA SEÑORA TODO EL TIEMPO ESTABA AHÍ ENCIMA MÍO, Y DICIENDOLE A ELLA COSAS, Y DAÑANDO LA RELACIÓN, Y ASÍ ME SACÓ A LA CALLE, NO ME DEJÓ SACAR ROPA, NO ME DEJÓ SACAR NADA, YO NO TENGO UN PESO, ME TOCÓ CONSEGUIR UNA PERSONA QUE ACABA DE CONOCER QUE ME DIERA HOSPEDAJE EN SU CASA, PERO YO NO TENGO COMO PAGARLE NI NADA, Y PUES ADEMÁS TENGO MI HIJO EN COLOMBIA, Y PUES MI HIJO NO TIENE NADA, PORQUE SU PAPÁ NO SIRVE PARA NADA. MUY BIEN. MENOS, SANDRA, ¿QUÉ PASÓ? NO, DOCTORA, RESULTA QUE YO A ELLA LA TRAJÉ DE COLOMBIA, LE DÍ TRABAJO PARA QUE ME CUERA MI BEBÉ, PORQUE RESULTA QUE ES QUE YO TUVÉ UN EMBARAZÓN MUY COMPLICADO, PORQUE MI ESPOSO NO TENÍA TRABAJO, RESULTA QUE YO TAMBIÉN DESCUBRÍ QUE ÉL ME ESTABA SIENDO INFIEL CON OTRAS MUJERES, YO TUVÉ MI BEBÉ SETEMECINO, Y A RAÍZ DE ESO, PUES YO NO PUEDE LACTAR. ¿Y PORQUE NO HA SALIDO DE TU MARIDO? BUENO, DOCTORA, PUES PORQUE ÉL ES MI ESPOSO Y PUES YO A ÉL LO AMO Y PUES IGUAL, PUES ÉL SIEMPRE HA ESTADO PENDIENTE DE MI BEBÉ Y HA ESTADO PENDIENTE DE MÍ. PUES PARA MÍ, PUES NO, NO ES FÁCIL. ME ESTÁ DICIENDO QUE EL MARIDO ES UN VAGO, NO TRABAJA Y ADEMÁS LE PONE LOS CACHOS CON OTRAS... BUENO... Y DICE QUE ESTÁ ENAMORADA DEL... Y QUE LAS CULPABLES DEL... YO CREO QUE DEBEMOS DE TOMARNOS CASI UN DÍA ENTERO PARA HABLAR DE LO QUE REALMENTE ES EL AMOR. PERO YO CREO QUE LA GENTE TIENE UNA IDEA DISTORSIONADA DE LO QUE ES AMOR. LA GENTE PIENSA QUE LA MANIPULACIÓN ES AMOR, QUE EL MALTRATO ES AMOR, Y TE LO DICEN EN LA CARA ANTE LAS CONTRADICCIONES QUE ESTÁN VIVIENDO. ENTONCES YO DIGO, PERO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON ESTE MUNDO? NO NOS HARÍA FALTA VOLVER A APRENDER TODOS. ¿QUÉ COSA ES AMOR REALMENTE? O SEA, BOTAS A TU HERMANA, PERO NO BOTAS AL VAGO DE TU MARIDO QUE TE PEGAN LOS CACHOS. EL NO CONSIGUE TRABAJO. NADA, NI SIQUIERA LO USA, DOCTORA, SE LA PASA PEGADO AL TELVISOR. DIME ALGO, ¿ELLA CUIDA BIEN A TU HIJO? MÁS O MENOS. SÍ, DOCTORA. MÁS O MENOS NO, EL NIÑO ME QUIERE Y USTED SABE QUE LO CUIDO BIEN. ¿POR QUÉ ECHAS TEJAS A TU HERMANA? DOCTORA, YO LE QUIERO CONTAR ALGO. PUES DALE, APÚRATE, PORQUE YA DE LA PARTE DEL MARIDO YA ME SACÓ DE INICIO. BUENO, REALMENTE YO SOSPECHABA QUE ALGO ESTABA PASANDO EN MI HOGAR, PORQUE YO EMPECÉ A VER COMO MI ESPOSO ME RECHAZABA, HASTA MISMO ME BEBÉ, YA NO QUERÍA ESTAR CONMIGO. ENTONCES YO DECIDÍ UN DÍA IRME A TRABAJAR, PERO DECIDÍ LLEGAR TEMPRANO. RESULTA QUE YO ENTRÉ, DECIDÍ ENTRAR AL CUARTO, PUES DONDE ELLA, AMAMANTE A MI BEBÉ, Y EMPECÉ A ESCUCHAR UNOS SONIDOS MUY ESTRAÑOS, REALMENTE PARA MÍ ESTO FUE IMPRESIONANTE, ES COMO SI, COMO UNA PAREJA CUANDO TIENEN RELACIONES SEXUALES, GEMIDOS Y TODO ESO, PUES A MÍ SE ME HIZO MUY ESTRAÑO. YO DIJE, WOW, SERÁ QUE ES QUE MI HERMANA SE ESTÁ ACOSTANDO CON MI MARIDO. VE QUE SE IMAGINA COSAS, DOCTORA. Y YO LLEGÉ, EMPECÉ A ESCUCHAR, DECIDÍ A ABRIR LA PUERTA CUANDO, WOW, ME LLEVÓ UNA SORPRESA MUY GRANDE, DOCTORA, DESCUBRÍ ALGO REALMENTE ANORMAL, ALGO DEPRAVADO. ¿CUÁL DEPRAVADO? MI HERMANA ESTABA AMAMANTANDO A MI BEBÉ Y ESTABA TENIENDO ORGASMOS. ESO ES MENTIRA, DOCTORA. YO NO LO CODÍA CREER, DOCTORA, PARA MÍ ESTO FUE ALGO ATERRADOR. ESO ES MENTIRA HERMANA. PERO UN MOMENTO, PERO ESTABA ELLA Y EL BEBÉ SOLOS. ESTABAN SOLOS. NO, ESTABA TAMBIÉN, DESCUBRÍ QUE MI ESPOSO ESTABA AHÍ AL LADO. DESCUBRIÓ, NO DESCUBRIÓ NADA. ESTABA AHÍ AL LADO, SENTADO. SENTADO AHÍ. SÍ. PERO SIN TOCAR A NADIE. NO, PUES ÉL NO LA ESTABA TOCANDO. NO ESTABA TOCANDO A NADIE. A NADIE. NO. PERO ELA ESTABA AMAMANTANDO AL NIÑO Y TENIENDO ORGAMOS INMORTÁNAMENTE. YO LA ESTABA MIRANDO. PERO SE ESTABA MASTURBANDO. NO, DOCTORA, NO. NO, NO SE ESTABA MASTURBANDO. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA VOY A TRATAR DE DESCUBRIR QUÉ ES LO QUE ESTA PASANDO AQUÍ PORQUE ES QUE O ME ESTOY VOLVIENDO YO LOCA O LA GENTE ESTÁ DESQUICIADA EN ESTE MOMENTO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. ESTO ES CIERTO LO QUE ELLA ME ESTÁ DICIENDO? NO, DOCTORA. PERO ESTA COSA ES QUE NO TIENE NINGUNA COSA SEXUAL. PERO SUENA SEXUAL TOTALMENTE. ES COMO MI HIJO, ADEMÁS DE ENALVACIDO DE MI BEBE QUE NO ESTÁ AQUÍ. PERO PORQUE TU HERMANA ME DICE QUE TÚ ESTABAS TENIENDO HORGAMOS. NO, YO NO SÉ DE DÓNDE SACA ESO, ELLA ESTÁ LOCA. ELLA SE INVENTA COSAS. NO, YO NO SÉ DE DÍA.